¡Gracias! Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV Desde el Parque Principal de Jardín los invito a recorrer conmigo nuestra gran presencia en el suroeste antioqueño Tierra de café, gente amable y paisajes hermosos para disfrutar de un viaje inolvidable Los invito a conocer las novedades de este mes, bienvenidos Nuevo programa de la caja Palabras Viajeras Conoce nuestro hermoso hotel Hacienda Balandú Leer es un placer, les recomendaremos un libro Desde nuestra unidad de servicios suroeste atendemos programas y servicios de crédito, cultura, vivienda, educación, deportes, ludoteca, agencia de empleo Y programas bibliotecarios para todos los afiliados de esta región Desde aquí los invito a conocer un nuevo programa Palabras Viajeras El cual nos consolida cada vez más como la caja aliada de las regiones En nuestra caja los libros viajan, llegan a familias que habitan en veredas alejadas de algunos municipios Y se quedan casi un mes compartiendo historias y aventuras Esto es Palabras Viajeras, el nuevo programa de Confenalco Antioquia Yo me enteré de Palabras Viajeras en la escuela Allí el profesor me comentó el proyecto que venía Y entonces ya la niña se hizo inscribir Y así nos hicimos partícipes de este programa Pues o sea nos ha gustado la lectura Pero más que todo fue ahora pues que llegó ya el proyecto Y los libros pues que ya los vimos que son tan interesantes Entonces vamos a tratar de leerlos y poder aprender mucho de ellos Y podernos integrar Y más que todo pues el niño que le gusta pues que yo le lea los cuentos Entonces los voy a aprovechar mucho El tiempo que vamos a dedicarles para leerlos va a ser en la tarde Yo en la tarde me voy a dedicar con los niños Que es pues como el tiempo disponible que tengo con ellos en la tardecita Y ya en la noche para integrar también al papá luego de la cena Lo que planeamos copiar en el cuadernito Es lo que de pronto nos interese que nos traigan más en los libros De pronto lecturas que nos estén interesando Y que no nos hayan llegado Y que no nos lleguen pues en ningún momento Entonces como tener esa idea Para los niños es muy importante Porque ellos se pueden desarrollar más Pueden obtener más inteligencia Pueden también entretener su tiempo Y conocer sí mucho más Damos muchas gracias a Confenalco Por este proyecto tan interesante que ha llegado a nuestra vereda Porque es un medio por el cual nos podemos interesar Más en la lectura Y nos podemos reunir más en familia En medio de un ambiente tranquilo Y entre las montañas de jardín A solo un kilómetro del parque principal De este hermoso municipio Uno de los más bellos de Antioquia Se encuentra el hotel Hacienda Balandú El lugar ideal para descansar Y compartir momentos inolvidables Una excelente atención Clima cálido Hermosos paisajes Confort y tranquilidad Te esperan en este hermoso lugar Este fue nuestro cuartel general Durante la grabación de la serie La Bruja Que es una serie que resultó muy interesante Y muy vigente Este siempre fue un lugar de descanso Y teníamos tanto tiempo grato aquí Como parte del descanso La zona húmeda El sol De jardín Tal vez mi más grande placer Que tuve aquí O uno de los mayores Y más útiles Y más fecundos Fue la lectura de la obra de Tomás Carrasquilla Que para mi orgullo Creo que me la leí completa El hotel cuenta con amplias habitaciones Piscina climatizada Sauna Turco Jacuzzi Tiene auditorio Y un lugar para encuentros empresariales Canchas deportivas Y una linda granja Con animales domésticos Disfruta de un hotel colonial En uno de los más bellos municipios de Antioquia En el municipio de Andes También tenemos otro lugar Para que te diviertas en familia Nuestro ecoparque Mario Aramburo Restrepo Donde encontrarás pista de bicicross y motocross Piscinas, toboganes, restaurante Y además el lugar perfecto para acampar y conectarse con la naturaleza Desde este lugar Quiero recordarles que leer es tener la posibilidad de conocer el mundo Acercarnos a otras culturas Y conocer nuevos universos Los invito a ver la siguiente sesión de Bibliotecario Recomienda Hola, mi nombre es Santiago Espina Promotor de lectura de las bibliotecas de Confenalco, Antioquia Y hoy les quiero recomendar un libro El rock también es un asunto de niños Esta es una novela juvenil autobiográfica del escritor colombiano Jairo Vitrago Titulada Días de Rock de Garaje Es una novela que nos presenta tres elementos fundamentales La familia, la cotidianidad del barrio, la música y sus referentes rockeros El lector se encontrará a través de Juliana, su protagonista y su hermano En conversaciones sobre la historia del rock anglosajón Empezando por el blues jazz, pasando por los Beatles, llegando al sonido estridente del punk rock Hasta finalizar en el New Wave Jairo Vitrago se ha destacado además por publicar algunos libros de literatura infantil Como Eloisa de los bichos, Jimmy el más grande y Camino a casa Este y otros títulos del autor están disponibles en la red de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia Los invito para que lean este libro Aprovecha este mes nuestro outlet al hermoso destino de Cuba Mar, cultura y tradiciones te esperan en esta hermosa isla A partir de este mes podrás llegar al hotel y parque ecológico Piedras Blancas En nuestro nuevo bus Confenalco Este transporte realizará únicamente el trayecto estacionar bímetro cable Hotel y parque ecológico Piedras Blancas Será completamente gratis para todos nuestros usuarios Ven y disfruta en el Hotel Hacienda Balandú de un show de música en homenaje a Celia Cruz Una oportunidad para disfrutar de salsa y música tropical Hasta el 10 de agosto te invitamos a disfrutar del Tour Silletero En donde podrás compartir historias, conocer de la tradición silletera Y gozar de esta celebración alusiva a la Feria de las Flores Informes en el teléfono 444-7110 Los pitos y tambores se toman el próximo 30 de agosto El hotel y parque ecológico Piedras Blancas Disfruta de un espacio para escuchar y bailar alrededor de la gaita y la tambora Visita en la sala de exposiciones del Club Confenalco La Playa La exposición Homo Ludens del artista Luis Vázquez Una oportunidad para visualizar el futuro a través de nuestra imaginación Este mes celebramos los 10 años del Jardín Infantil Mamachila Y 20 años de nuestro Centro de Atención Integral a la Infancia en Chigorodó Y José Miel en Carepa Espacios llenos de aprendizaje y felicidad para nuestros niños Agosto es el mes del adulto mayor y Confenalco Antioquia Invita a los mayores de 50 años a inscribirse y vivir nuevas experiencias con rumba aeróbica, yoga, gimnasia básica y tips de hábitos saludables en nuestro Club Actívate Disfruta en nuestros hoteles Confenalco con precios especiales durante todo el mes de agosto Aplica de domingo a viernes y no aplica días festivos Hasta aquí nuestra emisión de hoy en Confenalco Contigo TV Recuerda que a través de nuestro portal web www.confenalcoantioquia.com Encuentras todos nuestros programas y servicios No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!